¿Dónde estás, Nijal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nijal. El número que usted marcó está apagado. Sé que serás un muy buen padre. ¿Es por eso que pides mi ayuda? No es así. No hallarás lo que buscas. Denise no es tu hija. ¡Nijal! ¿Hola? ¿Estás en tu casa? Sí, pero voy de salida. No, espera que llegue. Denise. Denise. Duerme tan tranquila, Kemal. Ahora ya sabes que ella duerme como un ángel. Han dormido juntos un par de veces. Kemal, ya no sé en qué momento te daré esta libreta. O si podré dártela. No lo sé. Hace una semana que no escuchas mi voz. Estás preocupado por mí, lo siento. Pero también estás enojado. No entiendo por qué hago todo esto. Pero necesito tranquilizarme. Calmar todos mis sentimientos. O si no, volveré contigo. Y cada vez es más difícil ocultarte a Denise. Pero mi hija y yo debemos escondernos. Como lo estamos haciendo. ¿Qué mal que sucede? ¿Qué mal que sucede? ¿Denise es hija de ambos? ¿Por qué no me di cuenta? Si yo la hubiera forzado un poco más a hablarlo abiertamente, lo habría dicho. No lo hubiera hecho. Tú no habrías soportado el peso de ocultármelo. ¿Y ahora qué hará? Lo seguirá ocultando. ¿Qué mal que vas a hacer? Voy a quitarles a mi hija. Vas a quitarles, pero... Esa bebé es mi hija. Yo soy su padre. Es así de simple, así de claro, y es la verdad. ¿Sabes lo que no entiendo? No entiendo cómo Nihan pudo ocultarme la verdad. ¿Cómo hizo eso, Leila? Dímelo, ¿por qué lo hizo? Supongo que solo pensó en Denise. Quizá ella solo buscaba protegerla. No puede. Si no se protege a sí misma, ¿cómo puede proteger a la niña? Ella es mi hija, ¡mi hija! Así que no me digas que la protege. ¿Y todo el tiempo qué ha pasado? ¿Qué pasa con la felicidad que me robó, Leila? ¿Cómo piensa arreglarlo? ¿Acaso eso se puede compensar? Qué mal, cariño. ¿Cómo puede seguir mirándome de frente cuando me robó mi derecho a amarla? Dímelo, Leila, explícame. ¡Anda! Cada vez que miraba a esa criatura, debía contenerme. Porque algo había en sus ojos que me atraía y no sabía lo que era, ¿me entiendes? No lo sabía. Siempre me contenía. Pero amo a Denise. Simplemente porque es mi hija. Qué mal. Tranquilízate, por favor. Sé bien que la noticia te ha sorprendido. Me pasa lo mismo, pero no puedes actuar así. Porque si sabía la verdad, no me dijo nada. Yo se lo insinué y ella no me lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo alguien podría hacer eso? Dímelo, ¿por qué lo hizo? Todo el tiempo estuve sufriendo, pero nunca la presioné. Sus manitas son mis manos. Sus ojos son los míos. Denise es mi vida, mi sangre. ¿Cómo puedo, Leila? ¿Por qué me hizo esto? Ni siquiera puedo creerlo. Pero estoy segura que debe haber una buena razón y tú lo sabes. ¿Conoces a Emir, Kemal? Haría cualquier cosa por retener a Nihan entre sus manos. No sabemos qué orilló a Nihan a tomar esta decisión. Habla con ella. Prométeme que hablarás con Nihan. Vaya que lo haré, por supuesto que lo haré. Tendrá que mirarme a los ojos y decirme cada detalle, cada uno. El turno de Emir vendrá después. Y tú vas a ayudarme, Leila. Está bien, ¿qué quieres que haga? Averigua dónde está Nihan. Iré al lugar donde esté mi hija. Leila, no voy a dejar a mi hija con esas personas. También extraño mucho a Denise. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es que tú tampoco sabes en dónde están? Pero ella sí lo decidió. Ya conoces lo obstinada que es Nihan. Estoy segura que Emir y ella tienen una especie de acuerdo. Emir no soportó más y salió. ¿A dónde fue? Al lugar donde están. Quiere traerlas de regreso. Me imagino que a Nihan no le gustará verlo. Pero creo que regresarán esta misma tarde. Ah, entonces Emir fue a donde están. Está bien, nos llamaremos más tarde, Bildan. Nada. Bildan tampoco sabe en dónde se encuentran. Pero Emir fue con ellas. Kemal. Kemal, esto es muy peligroso, por favor. Podrías poner a Nihan en una situación muy delicada. Leila, lo importante es dónde están. Si sabemos dónde está Emir, las encontraremos. Kemal, mira. Mira, Emir ahora está con ellas. Si se ven, tú y él se pelearán. Por favor, espera un poco para hablar con ella. Si las encuentro, buscaré la forma de hablar a solas con ella. Lo prometo. Ah, por cierto, ¿recibiste una notificación? No. La recibirás pronto. No te preocupes, yo me encargaré de esto. Los abogados ya están trabajando. Probaré la trampa que Emir les tendió a ti y a Ihan. Todo se resolverá antes del juicio. Podrás pensar en eso después, no por ahora. Somos inocentes, no estafamos a nadie, lo verás en la corte. Lo sé, pero mientras confiamos en la justicia, él hará que los encuentren culpables. No hagas nada sin mí, por favor. Y es mejor que no veas a Ihan. Por ahora, Ihan está distanciado de mí y yo de él. Ten mucho cuidado, Kemal, por favor. No hagas nada por impulso que termine por afectarnos. Lo único que deseo es encontrar a Nihan. Y también a mi hija. Entre más quieras acercarte a Denise, más la alejaré. Gracias a Dios, el amor es algo que se da entre dos personas y no importan los terceros. No me mires así, yo tampoco lo esperaba. Nunca cruzó por mi mente la idea de amar tanto a Denise, pero sucedió. ¿Estabas preparada para evitar que la quisiera tanto, Nihan? Desearía tanto poder creer que en serio la quieres y que nunca la lastimarías. Ojalá pudiera creerte, pero sé que Denise es solo un juguete para ti. ¿No es lo que le gusta a los niños? ¿Que jueguen con ellos? La verdad, no importa mucho lo que piensas. Solo me importa lo que estoy viviendo. Aunque pierda la esperanza de que algún día me ames, te unirá a mí y nos mantendrá eternamente juntos. Dime, ¿hay algo más importante que la familia? Estoy cansada, Emir. Solo viniste a terminar con mi paz. ¿Quieres comer algo? ¿A qué hora te irás? Voy a quedarme aquí. Y mañana las llevaré de vuelta a casa. Ya es suficiente. El jefe de la casa ha hablado. Sí, estoy hablando muy en serio. Prefiero irme ahora mismo. En condiciones normales estas serían unas vacaciones familiares. Mi esfuerzo por darle buenos recuerdos me está cansando. ¿Cuánta energía crees que me quede, Nihan? Nada. Qué mal, nadie lo ha visto en la empresa. Canceló todas sus juntas, las que tenía hoy e incluso las de mañana. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que iniciemos una búsqueda en los hoteles? No creo que estén en un hotel. ¿Y dónde las encontraremos? Si rastremos su tarjeta de crédito, tal vez eso pueda darnos una pista. Eso es mucho tiempo y no nos daría una dirección exacta a seguir. Ya no tengo tiempo que perder. ¿Qué podemos hacer? Todo nos tomará tiempo. Se me ocurre algo. Con esto sabremos su ubicación. Claro. Oye, 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 Kemal, ¿a dónde vas? Solo hay alguien que pueda encargarse de esto. Ay, Han. Segirto, espérame aquí. Hay algo de lo que debes encargarte. ¿Tú está bien? Me acaba de llamar, Serkan. Como te informé hace un momento, el muchacho Emir dejó la casa. Pero no pude preguntarle más datos. Sentí claramente el miedo en su tono de voz. Está bien. Con eso es suficiente. Iré por ti, Nihan. Iré por ti. Felicidades. Regresaste a la cancha. Te llamo a tu oficina para que te acostumbres. En este tema no necesito de tu motivación. No te preocupes. Me acostumbraré rápido. Entonces comienza a trabajar en la empresa, Azu. ¿Qué pasa? Es lo que averiguaré. Gracias a tu marido, siento que fui expulsado de la cálida atmósfera que creaba junto a mi esposa. ¿Vienes de ver a Nihan? ¿Por qué? Porque tu brillante esposo, Kemal, se reunirá con dos de nuestros más importantes y activos miembros del consejo. No sabía nada. Abre un paréntesis. Haz que tu sistema de inteligencia funcione. Utiliza el que sea su esposa. Y yo le mostraré quién es el jefe en la empresa. Ahora cierra el paréntesis. Así podremos vivir con normalidad hasta el siguiente juego que planee Kemal. Yo vine a decirte lo que averigué sobre Kemal. ¿No acabas de hablar con el señor Emir? Kemal quiere reunirse con dos miembros del consejo. Yo estaré siguiendo a Sehir y tú… ¿Dónde se verá? En Etiler Somon. Por cierto, felicidades. Supongo que ahora vas a estar aquí. Así siempre te veré. ¿Está todo bien? ¿Cómo va el matrimonio? Solitario. Azu. Sé fuerte. Como siempre. Sí. Gasolinería Mi amor, te despertaste y me dejaste dormir de más, ¿por qué? En un momento más desayunaremos y pondremos algo de música ¿Quieres bailar? ¿O preferirías que diéramos un pequeño paseo, eh? Piénsalo y quédate un momento aquí, pequeña Tres llamadas perdidas Tu abuela está preocupada por nosotras Nehan, háblame cuando estés completamente sola, es muy importante Hola, Nehan, ¿por qué tardaste tanto? Apenas vi el teléfono Nehan, ¿estás sola? ¿Emir está ahí o ya se fue? Emir regresó a Estambul, tranquilízate, ¿qué pasa mamá, eh? Kemal va para allá ¿Cómo? ¿Cómo supo Kemal dónde encontrarnos? Nehan, esa pregunta es la que menos importa ahora Mira, Kemal sabe sobre Denise ¿Qué es lo que sabe? No comprendo Quiero decir que Kemal ya sabe la verdad, que es el padre de Denise Hizo un examen de ADN y tomó la muestra el día del apagón Dios mío, Dios mío, esto no puede estar pasando, no es cierto Desafortunadamente es la verdad Kemal lo sabe y va para allá Mamá, tengo que salir de inmediato de aquí Si Kemal llega y nos encuentra... Debe salir, Nehan, mira, yo ahora estoy con Leila, ¿de acuerdo? Ven a su casa, después pensaremos qué hacer, pero sal de ahí Mi pequeña No hay nada de qué preocuparse, pequeña Te estoy mintiendo Pero aún así no tienes nada que temer Mira, yo estoy contigo No tienes que temer Puedo arreglarlo Llevo media hora esperando a que digas eso Ponte a trabajar ¿Dónde estás? Lejos para poder echarle a perder el trabajo a Kemal Mi auto se descompuso, pero espero llegar para el postre Kemal no llegó ¿Cómo? Canceló de último momento ¿Sobre qué hablarían? Pregunté y me dijeron que era algo sobre la junta de consejo ¿Entonces por qué canceló? No lo sé Pensemos, ¿para qué utilizaría a Kemal mi ausencia de unas horas? Si pensó en una reunión falsa para llamar mi atención Y el tiempo que haré de camino a la empresa Eso le daría tiempo a Kemal para verse con Nehan Nadie ha mencionado a Nehan en este tema Si utilizaras correctamente tus instintos femeninos Hermanita, entenderías que es la única motivación en la vida de Kemal Señor, terminé Y justo a tiempo ¡No, no, 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 no! Espérame aquí un momento, ¿sí? Ya casi nos vamos Solo dame un momento Quédate quietecita, mi amor No, 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 no ¡Gracias! ¿A dónde vas? ¡No me digas que huyes de mí! ¡No deberías apartarme de mi propia hija! ¿Cómo pudiste hacerme algo así? ¿Cómo pudiste? Compatibilidad 99.9%. Ella es mi hija. ¿Entiendes? También es mi hija. ¿Tenía que enterarme de esta forma? ¡Contesta! Que mal no grites, Dennis puede asustarse. Es nuestra hija. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo me robaste un año de mi hija? ¿Con qué derecho lo hiciste? Ahora dame una razón para que no me la lleve lejos de ti. Kemal, 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 por favor, no, por favor. Por favor, dame un momento. Prometo contártelo todo, ¿sí? No hables. No mientas. A ti te ofrecí cada día. Cada una de mis noches. Pero a ella le daría mi vida entera. Ya nadie será capaz de intentar alejarme de ella. Nadie, ¿entiendes? Ay, hija. No estoy seguro de si podré perdonarte. Que mal, Emil volvió. No, Kemal, por favor, por favor. Él robó a mi hija. Kemal, por favor, detente por nuestra hija. Él la mataría, por favor, vete, me lo ruego. Kemal, toma esto y léelo. Esta libreta es para ti. Es lo único que puedo darte por el año que te robé. Tómalo, por favor. Kemal, sí me amas. Si amas aunque sea un poco a nuestra hija. Vete, por favor, mi amor, te prometo que hablaremos antes de que te enfrentes a Emilio. Por ahora vete. Yo me comunicaré contigo más tarde, ¿de acuerdo? Lee todo lo que está aquí hasta el final. Lo que haya escrito aquí no cambia nada. Me la llevaré. ¡Nihan! ¡Nihan, ábreme! ¿Pensabas irte? ¿Regresarías a casa o te irías a otro lado? Estaba empacando algunas cosas para irnos mañana temprano. ¿Por qué volviste? Falsa alarma. ¿Entonces no regresarás a Estambul? No. Kemal, cuando Denise cumpla un año encontraré una manera segura de hacerte llegar esta libreta. Me pregunto qué querrá de mí el señor Emir Koscoglu. Escucharé tus quejas más tarde, Tariq. ¿Dónde está Kemal? ¿Por qué me pregunta a mí eso? Ni siquiera me ha dicho lo de Zeynep. Es cierto. Con tu familia tengo asuntos con y sin importancia. Vayamos a lo importante, ¿dónde está Kemal? No lo sé. Tienes cinco minutos para averiguarlo. Hola, Kemal, ¿dónde estás? Emir te está buscando por todas partes. Salí de la ciudad. Pero dile a quien preguntó qué estoy con Zeynep. Te escucho. Kemal está con Zeynep. Tariq. ¿Cómo estás? Gracias al favor de Dios, todo bien. Me alegro mucho. Yo trato de ser fuerte a pesar de todo. Debo irme. Hasta luego. ¡Gracias!